Esto no es nada personal, usted pa' qué se puso a hablar, este es el combo mío Los míos son reales, siempre andamos fronteando, en la KTM siempre andamos paseando Los míos, los míos, oh, los míos, los míos, no Los míos son reales, siempre andamos fronteando, en la KTM siempre andamos paseando Los míos, los míos, no, los míos, los míos, oh Montados en la máquina, vamos a recorrer la cuadra, por las calles de roca fuerte, sí, en donde nace la magia No soy infiel, pero ahí es donde voy a estar, vacilando con el combo mío, un par para relajar Aunque ahora mismo hay gente mala que me quieran ver mal, que me quieran encochinar y todo ese tipo de pendeja De la mano de Dios estamos, usted póngase a rezar, pa' que lo que me desea hoy no se le vaya a regresar Este es el combo mío, los que caminan siempre conmigo Y hoy brindamos por aquellos que nos tienen como enemigos Muchos aparentan y siguen aparentando ser amigos míos Para los miro, la realidad es otra, tú ya no eres de los míos Para los míos, tú tampoco eres de los míos What's up, motherfucker, estamos encendidos, papá Díselo, Brian Los míos son reales, siempre andamos fronteando En la KTM siempre andamos paseando Los míos, los míos Oh, los míos, los míos No, los míos son reales, siempre andamos fronteando En la KTM siempre andamos paseando Los míos, los míos No, los míos, los míos Hoy me siento diferente, algo psicópata o algo demente Lanzando rimas para los que me ven como un delincuente Muchas veces, de los míos se ha servido Ahora les duele que el ego mío haya crecido Sí, los que están aquí son de los míos Y faltan los guerreros, los que andamos en el cacerío Día a día, el lomo yo me lo parto Para que un comentario tuyo quiera tirarlo vivo abajo MP, esto no es nada personal ¿Usted pa' qué se puso a hablar? Este es el combo mío, siempre andamos fronteando En la KTM siempre andamos paseando Los míos, los míos Los míos, los míos Este es el combo mío, siempre andamos fronteando En la KTM siempre andamos paseando Los míos, los míos Los míos, los míos Brian NG de Producers De los míos, de los míos De los míos, de los míos Dímelo a mi 3J, dímelo, dímelo Estamos ready, estamos ready para esto, dímelo